hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la esperanza de guatemaya 222 bueno pues ya se preguntaban ahí que se había hecho rosario que no sé qué que no sé cuánto bueno pues ya está aquí rosario con nosotros este le le va a contar qué es lo que en realidad está pasando no quiero que hayan malos entendidos porque no pues nada malo está pasando así también para bueno como cada vez que ustedes saben cuando tenemos un canal verdad se contrata a alguien verdad para estar de guatemalado siempre verdad entonces pues ellos se vuelven imagen pública verdad igual que nosotros entonces cuando ya no ven a la persona y entonces se entienden suscriptores verdad y con toda razón verdad porque son ustedes que siguen nuestros vídeos a preguntarse qué se hizo qué pasó porque ya no está ahí incluso hasta sacan conclusiones malas va a comenzar a sacar conclusiones de pano la como cuando nosotros yo empecé a andar sola y ron y no estaba empezaron de plano lele la está tratando mal o ron y ron y la está tratando mal verdad a veces pasa eso entonces cuando yo empecé a salir sola empezaron a decir que de pan yo tenía problemas con ron y que ron ya no estaba saliendo conmigo y nada que ver explicamos eso de que no que nosotros seguíamos mientras yo nos dé vida conseguimos en lo que son los canales verdad entonces pues rosario la estuvo con nosotros trabajando verdad y le damos las gracias a ella que estuvo trabajando con nosotros si no estoy mal dos o tres meses de dar rosario bueno casi porque este mes ya no lo terminó rosario prácticamente nos vino a decir ya no entonces ya no se terminó ese mes verdad entonces casi los tres meses y ella libre de decidir y es libre de trabajar donde ella quiera también verdad nosotros pues no tenemos ningún problema con rosario ya vino a decirme el señor no voy a seguir porque mis hijos también los tengo que atender o llevo tarde a darles comida no me da tiempo bueno que lo diga ya mejor sí ajá entonces pues rosario ya está con nosotros de la porque hoy le vamos a pues oye a terminar de estar detrás de cámara y en vez de cámara bueno rosario cuéntanos ahí la realidad para que no estén pensando mal a sus seguidores más que todos también yo le agradezco mucho a cada uno de los seguidores que esa eran buen bueno o sea nos dedicaban siempre buena expectativa y buen ánimo y siempre así verdad le agradezco mucho de corazón a cada una de esas personas maravillosas que me dan su apoyo bueno algunos siempre criticaban críticas falsas o sea así absurda verdad pero realmente a cada uno de ellos yo le agradezco bastante por haberle visto nuestros vídeos nuestro canal y que siempre siguen de le dándole like y viendo los vídeos de guatemala verdad porque ambos guatemalas son del mismo dueño verdad y entonces la verdad lo que pasa en realidad verdad de que a veces salía verdad grabar y no me daba tiempo entonces a veces los niños se quedaban y tengo dos hijos y no no o sea no tengo con quién ni dejarlos ni quién me hace favor de verlos entonces lo que pasa pues acerca de eso entonces yo dije mejor es que se quedan mucho tiempo solo y a veces ya si usted con pena verdad yo iba con pena y regresaba con pena y a veces sin querer queriendo pero a veces uno se atrasa no es porque a veces uno se queda haciendo otras cosas simplemente se atrasan el camino y así pero yo le agradezco mucho también a señor leslie a ron y yo le decía pero bueno igual yo les agarré mucho cariño a ellos también y les agradezco mucho a cada uno de los suscriptores y entonces para mí son personas bastante hay como les agarré mucho cariño verdad entonces le agradecemos bastante a cada uno de ellos porque la verdad desde como madre verdad también tengo que estar pendiente de los niños a veces salía y ni se hidratan y yo les llamaba y les decía mis amores están tomando agua pura ay no mami si tú no estás no vamos a ver entonces siempre era entonces yo dije bueno descuidarlos mucho tampoco era verdad porque realmente si necesito el trabajo verdad y necesita necesita y necesitaba siempre trabajo pero acerca de eso verdad entonces yo tomé la decisión verdad no vayan a creer ustedes que porque señor me dijo algo o me dijeron cosas pero no no simplemente yo me voy con el corazón y con la sonrisa siempre por delante verdad y agradezco como le digo bastante a cada uno de los de los suscriptores de cada uno de los que ven nuestros canales a los que les caí bien pues gracias a dios yo también los adoro y a los que no pues también no importa y es que no es monita de oro entonces le agradezco a cada uno de ustedes verdad porque comprestar y ver nuestros vídeos nos hacen también a nosotros personas así nos van conociendo a fondo verdad entonces le agradezco mucho a cada uno de ustedes y que dios los bendiga a todos los que miran nuestro canal bueno el canal de la esperanza de guatemal no importa si es el uno o el dos verdad lo importante es de que estén pendiente de la familia lo que pasa con la familia pero ellos entonces le agradezco bastante y que cada uno de ustedes reciban la bendición verdad en sus hogares en estas fiestas que la pasen muy bien unidos verdad porque la unión hace la fuerza y que dios bendiga a cada uno de los que nos ven nuestros vídeos le agradezco el corazón que pasen lindas fiestas feliz navidad y próspero año 2024 bendiciones a cada uno y gracias rosario yo siempre voy a conseguir consejo verdad porque para mí como les digo verdad fueron fueron y son personas maravillosas para mí yo los quiero mucho gracias gracias rosario y a cada uno de los que ven nosotros también totalmente agradecidos con usted rosario y entendemos que usted no puede este dar tiempo completo va entonces ahí sí que cada quien es libre de decidir verdad pero siempre le agradecemos estamos totalmente agradecidos con usted si yo con usted también si no nosotros le agradecemos a rosario verdad que siempre puso desempeño verdad para andar ahí trabajando con nosotros le agradecemos bastante el tiempo que estuvo con nosotros y también pues hoy se vino a dar cuenta de ella verdad y los habitantes también va algo que ella dice a veces nos tengo que venir tarde a mí me ha tocado venir tarde venir a dar comida a mis hijos a las 3 de la tarde porque como entonces a veces a veces para los que dicen que no hace nada que sólo es de estar ahí rosario se dio cuenta también el pequeño percance que tuvo también y en todos los canales que andamos trabajando que realmente nos dedicamos a ayudar a lo que es ayuda a la parte de canales de chisme de chismo difamación cosas así no los que realmente nos dedicamos a ayudar se pueden dar cuenta verdad lo todo lo que uno anda arriesgando las carreteras a que lo asalten a que un accidente es cierto pasa eso o agarra el tiempo yo a veces he venido a las 3 de la tarde con comida que compro ya hecha porque no tuve tiempo entonces pero es un esfuerzo que se hace de todo corazón para las personas que nosotros apoyamos verdad entonces yo les agradezco a rosario verdad y pues una próxima será y pues ya quedó todo y para nuestros suscriptores nuestros seguidores fieles que van a decir oh que se hizo rosario pues ya saben no si ya están preguntando en los comentarios ya 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 están preguntando lógicamente se acostumbran a ver a una persona verdad y al no verla pues ya ya empiezan a preguntar con toda razón verdad de preguntar porque pues nosotros también debemos darles una explicación de que está pasando y no tiene razón también verdad porque realmente como de guardar más nadie nadie dijo nada simplemente la decisión es de que porque los niños a veces se quedan dos y en verdad vivo son así no hay apoyo pero si tiene marido si no si no más de alguien va a querer tirar el anzuelazo ahí no no es eso simplemente de que sabes así que me pueden ver a los niños no estamos ni él ni yo verdad pero si le agradecemos bastante y la verdad que le agradezco bastante a todos los suscriptores y los que me hubieran a su canal y de verdad que pasen lindas lindas fiestas navideñas de fin de año ya mañana no se lo perdió si es que acabamos de hacerla disculpen ahí si miran el patio algo sucio ahí nos acompaña también sheil y heidi acaba de pasar el evento de los niños convivio navideño de la comunidad entonces por esas razones de que miran sucio el patio verdad así es amigos es porque no vamos de la actividad estamos cansados desde que amanecí estábamos para arriba abajo desde ayer gracias a dios ya culminamos ya terminó y pues nos estuvieron apoyando bueno lo mencioné en los vídeos que se van a subir al panza guatemala 1 ahí mencioné a todos los que colaboraron y mencioné también a todos los que estuvieron apoyándome en lo que fue la repartición bueno hay personas que incluso ven la esperanza de guatemala 2 bueno hay personas que incluso ven la esperanza de guatemala 2 bueno bien bueno